Macorís, para ustedes, la fanaticada de los toros del este, Your 9-1-3, muy buena temporada en la Liga Independiente para ti, y ahora viene con toda esa énfasis a traerlo para Romana, cuéntame. Nada, primeramente, gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes, nada, me siento bien contento de estar aquí en la ciudad de la Romana, ¿qué te digo?, tremenda temporada tuve en Estados Unidos, en la Liga Independiente, gracias a papá Dios, y nada, esperemos en Dios estar aquí enfocado, primero, primeramente, pedirle a Dios salud, y nada, montarle el show que tenemos preparado todos los muchachos aquí del equipo, para que la fanaticada se lo goce y lo disfrute. ¿Quién es Romana, gente, con sus toros, o tú estás rey para esa presión que reemos aquí siempre? Bueno, ¿qué te digo?, ya yo tengo ya 12 años en la Liga, o sea, ya de esa palabra presión, yo creo que ya yo he sobrepasado ese borde, y ¿qué te digo?, no, hemos pasado muchos momentos difíciles en mi carrera, pero, nada, me siento bien contento, como te dije ahorita, de una nueva oportunidad, una nueva casa, un nuevo uniforme, y en verdad, en verdad, ya estoy ansioso de que empiece la Liga para poder disfrutar de lo que es este juego de béisbol tan bonito y tan hermoso, que no ha dado mucho a nosotros los jugadores, y como te dije, esto es un juego, hay que divertirse cada día, venir, relajar la mente y tratar de dar el 100% para el equipo, y al final lo que importa y lo que da valor es la victoria, no importa pase lo que pase, si el equipo gana, estamos bien. Pero yo creo que tengo nada más que preguntarte, más que ahí me inviten a la gente de La Romana que venga a apoyar a los toros aquí. Nada, tú sabes, esta es una ciudad muy bonita, nada, esperemos en Dios que sea buena asistencia, que vengan aquí a apoyar al equipo, muchas sorpresas hay por ahí, la gerencia ha preparado un tremendo equipo para la competencia, y esperemos en Dios que la fanaticada nos apoye, tú sabes, eso es lo importante que nosotros nada más le pedimos, que nos apoye a la fanaticada y que vengan a apoyar al equipo de los toros del este, y nada, estamos aquí para ellos y darle un buen show que es lo que se lleva de la temporada. Ahora, yo sé que tú eres nueva en La Romana con los toros, pero yo sé que tú has oído las frasecitas famosas de que aquí todos somos toros y el que no que se mude, ¿verdad? Pues bueno, yo quiero que tú ahí con toda esa énfasis nueva, vengas y me le digas a la gente que aquí todos somos toros. No, no, es que aquí todos somos toros, el que no que se mude, porque tú sabes que esto es así, es el lego de la casa y el lego de la historia de aquí, de este equipo, y es como te digo, aquí todos somos toros, el que no que se mude. Si no es, ya tú sabes, si no es toro, no va a disfrutar de año. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, Jordani es nuevo, pero yo creo que ya él está ready para cogerle a ustedes el amor que le va a brindar La Romana. Desearte mucha suerte y, bueno, que sea el año naranja. Nada, gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí conversando con ustedes. Esperemos en Dios que todo salga bien. Primeramente, salud, para mí y para todos mis compañeros y que todo sea papá Dios que nos lleve en el camino del buen camino. Bueno, mi gente, queden.